Unas pequeñas palabras de, a ver, tenemos una persona muy emocionada con el arte de los cubos. Cuéntanos tu experiencia. Porque yo, cuando era más pequeña, empezaba a gritar en mi pueblo, ¡Cubo! ¡Cubo! Y era cuando yo me metiera en el cubo. No, pero yo no me quería meter esto. Yo quería que me intentaran meter y yo resistirme. Nada. Y al final, entonces me cogían entre un par de chicos, me intentaban meter al cubo, al final me acababan metiendo, y había veces que me encerraban hasta la tapa. Ya no tengo más que decir. ¿Durante mucho tiempo? No, no, mucho tiempo. Me sentaba encima un rato, pero luego ya se quitaba. ¿Y crees que eso ha marcado tu vida? Yo creo que sí. Sí, se te había acertado. ¿Y cómo ha nacido Sara cuando ves un cubo de basura? No, no me ha quedado traumático. No, 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 no. Bueno, ha sido un placer entrevistarte. No, gracias.